Hace muy poquito podíamos decir que el Uruguay era de los pocos países en el mundo en los cuales el virus no había ingresado en su cadena agroalimenticia. Desgraciadamente ha ingresado en nuestra industria frigorífica básicamente y estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Trabajo, con INAC para tratar de fortalecer los protocolos que fueron vulnerados y para desarrollar estrategias de respuesta a la aparición del COVID en esas plantas. Se detectó que los funcionarios no se contagiaron en la planta frigorífica sino que el origen de los casos fue el comedor, vestuarios y transportes. Autoridades dicen que la responsabilidad individual es la que va a ayudar para lograr a controlar el virus para que no se pare el motor del país. El ministro confirmó que hay riesgo de perder exportaciones a China por el COVID-19. El mercado chino, que es nuestro principal mercado, es el mercado al cual no nos permite exportarle con riesgos de COVID. Es nuestro deber garantizarle a nuestros clientes chinos la inocuidad de los alimentos que les exportamos. Y en ese sentido, en las plantas que se detectaron los brotes, tuvimos que suspender sus embarques rumbo a China.